Estoy arriba del lomo vetado con la guerrera usada y esta bicicleta desde la última vez que la vieron ha pasado por una serie de upgrades no menores que hacen de esta bicicleta una bicicleta que va a andar de una manera totalmente distinta Llegar a esto no fue fácil así que voy a hacer un repaso muy rápido de todo lo que hubo que hacer para echar a andar esta bicicleta como la ven ahora Hoy día a la guerrera usada se le viene muy duro Va a tener una nueva rueda usada, un nuevo choc usado, una nueva horquilla usada Recuperará al fin su transmisión el toit, recuperará también su plato y le pondremos una nueva biela de aliexpress Cámaras para todo, todo Nooo Soy un inven... Oh me falta la araña para la horquilla Esta horquilla no es lo más liviana del mundo, pero la conseguimos en precio, está impecable Ah, te voy a sacar el... Ah, este sale así Ah, todas las horquillas deberían ser así Hermoso Lo hermoso que tiene esta horquilla es que tiene U-turn ¿Qué es U-turn? Significa que la horquilla se va comprimiendo mientras yo le doy cuenta a esta perilla Y ahora creo que tenemos 110 o 120 Después nos vamos a preocupar de esto Por ahora... Esto se empieza a poner sexy Este choc no tiene lo que tiene este choc Que son los bujes compatibles con esta bicicleta ¿Por qué estamos cambiando este choc? Es una muy buena pregunta He estado dando fondo todos los días, muchas veces al día Así que me puse a buscar un resorte para mantener este choc Pero no encontré ningún resorte compatible con Mr. X-Fusion Busqué, créanme, realmente lo intenté No lo logré Así que ahora estamos con este otro choc Que de hecho lo que más me interesaba era el resorte Pero resulta que el choc está en buen estado Así que lo vamos a cambiar completo Y este resorte es de 750 libras Es casi el doble Quizás la bicicleta va a andar un poco más áspera Pero no va a fondear tanto ¡Guaco! Vamos, eso Ahí tenemos los cuatro que necesitamos Hay que sacar estos Ah, no esto es una reparación homemade Le pusieron Oh, Dios mío Probablemente no tenían bujes Y le pusieron Le pusieron un tipo de laina De goma y está hecho bolsa el pobre Este choc quizás puede estar en buen estado funcional Pero los bujes están más pegados que Ahí va Ahí fue, cachate Esto está más seco que Esto es el riesgo de comprar usado parte 25.000 Oh, Dios Hasta acá no me llegamos, Juan Sospechosamente encontré todo lo que tenía que comprar Estos son No me acuerdo el nombre, lo noté Son casquillos Los casquillos Van aquí Tenemos que encontrar la manera Uy, no entra Oh, yo sabía que algo tenía que salir mal Finalmente está todo mal Esto no entra acá Y en los bujes Esto tampoco Necesito otra solución Es otro día Y me acabo de agarrar con esta bicicleta Que es una guerrera Y no va a ceder sin dar pelea Para que nos recuerdan Cómo metimos ese motor ahí adentro Probablemente saben lo que sigue Oh, no se mueve a ningún lado Oh, shit Este sale para atrás Este debería salir para atrás también Vamos, que tú puedes Oh, su tose Todo lo que pasamos por meter este motor Y ahora lo estamos sacando Este piñón, para lo que vale Se ha portado decente Tiene algunos arañazos de la cadena Pero Se ve hermoso Este es el left side Y esta debería ser la que entra por acá Que es nuestro hilo Hecha bolsa Me la eché un poco grasa No quiero romper este hilo Esto puede tomar un tiempo ¿Entró? Entró No te apretes mucho No quedó tan mal el hilo de De esta cosa Los motores integrados son Son una solución mucho más inteligente Desde mi punto de vista Porque al final del día Son dos robamientos Y las bielas Tener un motor macizo Como este Es una cantidad de peso brutal Para meter dos robamientos Y un eje Que también es macizo En vez de hacer que las bielas Vengan con su propio eje Y que simplemente Pasen por el rodamento Mucho bla bla Ojalá que esta va entre Listo Se ve bien Se ve bien Este debería entrar ultra fácil Ahí está Y la guerrera va a tener Eje integrado Ahora Bien Listo No que tú puedes Perfecto Acá quizás me toque poner unos espaciadores Porque No Entró perfecto Y agarro todo el eje En este tipo de diseño De eje integrado Lo mejor es que La estría quede lo más afuera posible Porque si no Estas bielas se pueden caer Literalmente No sé si venía con algún sistema de apriete Lo dudo Porque nunca lo vi Simplemente Le vamos a dar torque A estos Uno un poco El otro un poco Nunca hacia allá Porque si no Mi mano va a morir Si no quieres que tu mano Quede escuartizada Como la mía hace un rato Aunque no fue con la corona Nunca hagas fuerza Hacia Una Corona puntúa Suficiente para mí Vamos que tú puedes Ahí Miren Esa maravilla Por favor Esto si tú lo enroscas En el sentido de la piel Desaparecen todos los cables Si es que no está Uno muy doblado Listo Como algunos quizá ya se pudieron dar cuenta Esta arquilla es eje de 20 26 Vieja escuela Y William Seymour Uno de mis patrones Amablemente me ofreció Esta rueda Que tiene eje de 20 Está en buen estado Pero todos sabemos Que este neumático Es bastante penoso Voy a cambiar disco Por el de 180 Y voy a cambiar el neumático Que este era Decente Para dejar los neumáticos Originales de la guerrera El Ninja V-Raver Es de la vieja escuela Pero no tiene Ni un poco De agarre Como que lo diseñaron Para que desagarre El rim tape Oh, está hecho bolsa Oh, estas bicicletas Son puras sorpresas Ya que no tengo Ni un tape decente Vamos a aplicar La vieja técnica De la camarita Vájula Muy simple Muy fácil Fuera con el disco Quiero Una T25 Y un Allen D4 Para mi taladero Esto tuvo látex Alguna vez De aquí podríamos Haber sacado El rim strip Lo agarré con el caimán Porque esta llave Es muy puntúa Y cada vez que la agarráis Te hace bolsa la mano Esta va El disco a la izquierda El numario Continúa girando Hacia adelante Creo que estoy malo Para montar esta hueá Oh, me está agarrando Para el huevo Ahí está Muy bien Esta sería La nueva rueda De la carrera Y esta hay que armar El piñón Algo de limpieza Y un hermoso Piñón chino Estría pequeña Ahí Lo hermoso De solo instalar Un piñón Y no tener que sacar Es que el piñón Mismo Se usa como chicharra Para apretar el sistema Muy bien Vamos que tú puedes ver Esto ni siquiera lo he probado Debería calzar Antes todo calzaba Con RG20 y nada Ahí está En mis tiempos Si era RG20 Entraba Ahora está el Boost El 15 milímetro El No tan Boost El no tan 15 milímetro Se ve horrible Con el patín de frenado En la llanta delantera Pero Salgo de lo que En este minuto No me voy a preocupar Ya a estas alturas Me empiezo a emocionar Voy a Poner el cáliper delantero Que eso lo hemos visto Varias veces Voy a ajustar las manillas Que también lo hemos visto Varias veces Voy a instalar una cadena Que no tiene mucha ciencia Y regular los cambios Planeo ir a buscar El shock Con sus bujes Porque esto Ha dado un problema brutal Así que espero Solucionarlo hoy día Además Me falta la Araña Pero Está justo Ahí Ya la compré Y ya la tenía vista Acaba de llegar el momento Que tanto estuve Esperando Tenemos Al fin Puestos los What the fuck man Para bien o para mal Tenemos los bujes puestos Así que los vamos a instalar No me gusta nada Acá adelante Entró Me parece Persuasión Está apretado Y ya no Hace nada Algo le pasó A estos bujes Entran en el marco Muy apretados Pero el Pasador No No entra Por ningún lado Claro que si entra No lo voy a poder sacar Nunca más Estaba salido Pésimo Que tan mal No entra más que eso Mi paciencia Llegó A un punto Límite Mierda Esto va a estar No sé Que hicieron acá El casquillo Que sea que hayan metido Ya está hecho Bolsa Fue metido Demasiada presión Esto no No Esta bicicleta No ha salido fácil Nunca Ahora tengo el problema Ahora tengo el problema De que sé que Esto no va a deslizar En esto Y este buje Va a valer Callampa Esto se suponía Que iba a ser Más simple Una pega De taller Que salió Pésimo Espero que no salga Flotando Por el otro lado La weá Ah que horror Lo mismo Al otro lado No tengo prensa Estoy Estoy haciendo lo que puedo Con lo que tengo Nomás estoy Debería entrar Cacha este buje Mira esto Yo no sé Que hicieron Definitivamente Esto lo Colpetearon Un montón Y después Yo le caí encima Así que No tengo mucho Que decir Ah que onda Ahí está Vamos a pasar El primero Recién No Esto es pésimo Esto no sé Debería estar Haciendo la bicicleta Pero Pedí estos bujes Con casquillo Hicimos una adaptación Salió pésima Y ahora La pobre bicicleta Está pagando Las consecuencias Hoy día Va a ser recordado Todo como el día Que la agarra Lo doyó todo Paso Pacman de vuelta Por favor No hay más problemas Y a ver cómo funciona Tornillito Tornillito Esta bicicleta No se ha cansado De haber problemas Y haber estado Botando aceite En la horquilla Que estaba En perfecto estado No, pero se ve Se ve sanito Tenemos hilo No estamos mal Se ve sano Yo creo que acá Falta un ring Si a ti te pasó A alguien más Le tiene que haber pasado Así que acá Estamos con Este para leer Este para leer Esto también tiene Más o menos El año de la horquilla Creo Ya, por lo que estuve Agregando Esa última bolilla Que se ve ahí Le dicen Un crash washer Que es como que Sella Una vez Y no funciona Nunca más Así que lo que hice Fue poner el perno De nuevo Darle un poco más De torque Que no es recomendable Para nada Pero traté de no pasarme Y ahora Tendríamos que ver Si es que sigue Botando líquido O no Si han visto este canal Ustedes saben Como sigue Comprar usado En mi opinión Vale la pena Pero No es fácil Y Y no ha sido fácil Mi horquilla Que estaba Aparentemente impecable Necesita una mantención Inmediata Estaba votando Por los retenes De la barra izquierda Y estaba votando Aceite Por la regulación De rebote En la botella derecha No todo ha sido malo Estos pedales Ya han pasado Por la Metropolis Por la Talon Y Por otra bicicleta Pasaron Y ahora están En esta bicicleta No tienen juego aún Se han portado bien Es un poco pronto Para sacar conclusiones Pero me he encariñado Con ellos Un poco más De lo que pensé Que me podía encariñar Con un pedal chino Las bielas También son chinas No me pregunten Si eso no venía O Se me perdió rápidamente Pero es un eje integrado Con cubetas Atornilladas Que no se notan Por el polvo Ahí Eje hueco Cuatro puntas La transmisión Es la A7 Es una transmisión china Que vale muy poco dinero Para el tremendo rango Que tiene Pero no tiene embrague Vamos a ver Cómo mantiene la cadena Hoy día Pero no le tengo Toda la fe del mundo Sobre todo Porque esta postiza Aparentemente Está chueca ¿Por qué sé que está chueca? Porque todos los Cambios pequeños Y los grandes Funcionan filetes Pero los del medio Están un poco Saltones Así que Eso se le atribuye A la postiza No a la pata Esta pata ha funcionado bien Y casi olvido comentarles Sobre el shock O lo difícil Que fue instalar este shock Me di un montón De vueltas Tratando de buscar Un resorte Para el original No lo encontré Este resorte Este resorte Es de No se ve Pero son 750 libras Es casi el doble De lo que tenía Esta bicicleta Ahora está Mucho más difícil De fondear Y probablemente No tiene el sac Correcto para mí Dicho esto La bicicleta Optó un andar Mucho más agresivo Así que Ahora mismo Vamos a ver De lo que está hecha Sin más Vámonos Está muy duro el cuadro Pero amortigua Todo el zapateo Wow Wow Oh Que fue eso Cadena Yo lo sabía Tenía pensado Antes de salir Hacer una especie De guía cadena Para esta transmisión Porque Como la pata No tiene embrague Y la cola De esta bicicleta Sube y baja Como una doble Zapatea Un montón Como amortiguó Ese golpe La guerrera Se pasó Lo ágil Que es Creo que Se me cayó La cadena No Ahí está Se mueve Muy rápido Esto no pinta Lo bien La horquilla Botando aceite Y todo Trabaja brutal Me gustaría Hacerle una toma Pero no tengo La montura De la cámara Se me quedó En la casa Los neumáticos No son Lo mejor Del mundo Pero Se agarran A pesar de que Está más suelto Porque Suelto Y zapateado Este bike park Estoy tirando los caballitos Con más cuidado Porque como me queda chica Es demasiado ágil Se me escapa Debajo del cuerpo Se siente pesada La horquilla Adelante La tira ahí Y se empunta Un poco Igual Hay que acostumbrarse ¡Woo! Esta bicicleta Creo que atrás Recorre 120 Y va Directo La bomba Al piso Como está dura Fue ir bombeando Un montón Cacha ¡Woo! ¡Oh no! ¡Woo! Es pesada La horquilla Se me tiende a ir de punta La bicicleta La bicicleta La bicicleta Está masajeado De lo que pensaba ¡Oh! Está horrible Está Está super zapateado Ya esta es la situación La horquilla Ya no tiene el tacto Que tenía antes Eso significa que probablemente Eso significa que probablemente Se secó Ya no le queda nada Necesito una muy buena mantención No quiero rayar las barras Así que esta es la Última bajada firme Que vamos a hacer Y luego de eso Nos vamos a ir tranquilamente Para la casa Ya que esta horquilla Si bien se veía en muy buen estado Estaba tremendamente mala Por dentro En fin Estoy arriba de Mordor Me preguntaron un montón Que cámara Era La que flotaba O si era un dron O qué cosa Es una cámara 360 Que me compré hace mucho tiempo Y no le había dado el uso Que le debería haber dado La voy a dejar por ahí Nomás para no pegarle nada Ahí está en video Ahora está grabando Y desde ahí sale Esa toma extraña Que me veo como flotando Siendo perseguido Por Una esfera de imágenes Que yo decido Si la apunto hacia acá Si la apunto hacia atrás Si la apunto para donde yo quiera Así que Vamos a fijar esto un poco mejor Y nos vamos a Mordor Antes de destruir la horquilla Qué pena Ya Esta bici se va de punta Vamos a tratar de contrarrestar ¡Uh! Me fui al hoyo Terrible Oh, la horquilla Ya no se siente tan bien En el manillar Como lo hacía antes Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Perro Oh, se me sale la cadena Que onda Los tenía todos ellos dominados Si Que increíble Mejor no Ante la duda No hay que matar al perro La guerrera usada Recibió un maltrato brutal Se nota en la horquilla Que está hecha un desastre Esto Es el riesgo de comprar usado No la vi venir Y va a necesitar una mantención urgente La rueda de William Seymour Funcionó perfecto William, muchas gracias Por apoyarme con esto Después de todo el problema Que pasamos Por poner este shock Acá O Ahora mismo puedo decir Que no tiene holgura No tiene juego Y está funcionando perfecto La verdad es que No me esperaba una pega Tan mala Me vi superado Por la falta de herramientas Pero la verdad Pensé que en una tienda Te iban a entregar un trabajo Un poco mejor Que el Que el Que el desastre En verdad Que habían hecho acá Estaban todos los bujes Picoteados Era un desastre Pero Me olvido el tema Está funcionando El shock funciona súper bien El resorte es súper duro Y eso que lo tengo Full suelto casi Como pueden ver Son 750 libras Esos son 300 libras Más que el shock original Así que Yo calculo Que tengo un 10% de sac Y la bicicleta Queda muy dura Pero queda muy juguetona Para bunny hop Bombear Etc Las bielas Se cortaron muy bien A pesar de ser huecas No dieron ni un problema Se sintieron firmes Así que estoy Estoy Hasta ahora Vamos Vamos muy bien Con el test de estas bielas A la transmisión Se le salió la cadena Un par de veces Y Lo atribuyo A la falta de embrague Y esta parte de cambio Pero por 70 dólares Tenía una pata de cambio Un shifter Una cadena Un piñón El plato que estamos ocupando Y Si podemos encontrar Alguna solución A Inventar un embrague casero O algún tipo de guía cadena Esta transmisión Créanme Para el precio Es Respetable El manillar Le puse uno Con un poco más de altura La verdad Casi ni se nota Pero Si Tiene un poco más de altura Si hubiese querido más altura Podría haber movido ese espaciador Bastante inteligente Germán Y los pedales No los tenemos Porque Estos ya son los pedales De cualquier bicicleta Las estoy ocupando En todas Ahora mismo Están montados En una trip Que llegó hace poquito Esta la vieron en Instagram En Patreon Creo que no la habían visto En Youtube todavía Estos pedales Han estado en la Metropolis Que es una rigida Muy dura Estuvieron en En el tablón Endurero También les dimos duro Y ahora Están en la trip Pero también pasaron Por la guerrera usada Si bien esta es una bicicleta Que hemos comprado Casi todas las piezas usadas Para intentar meternos En el mundo del Enduro Y ha funcionado Muy bien Acá tenemos un presupuesto Parecido al de la Marlin 5 De la Barata Negra Y esta bicicleta Ha respondido Un montón A pesar de todos los problemas Que ha dado Prefiero esto A una bicicleta nueva Rígida Con componentes De gama Paseo Las cosas que si le hemos comprado Como la transmisión Las bielas Los pedales Que los estoy probando En todas las bicicletas Eso si quieren Los pueden encontrar En la descripción del video Van a estar ahí Por guerrera usada O barata negra O algo por el estilo Y si bien esta bicicleta No cumplió Todo lo que esperábamos Esta salida Vamos a hacer la mantención A la horquilla Vamos a intentar hacer Un buen guía cadena Había algo más Que teníamos que hacer Que más teníamos que hacer Y lo que sea Que tengamos que hacer Lo vamos a hacer O se lo vamos a inventar Así que Si te gustó este video De la guerrera usada Dándolo todo Con nuevos componentes Usados Y botando aceite Como loca Dale un like Si tienes algún amigo Que le gustaría Tener una referencia A lo que implica Comprar una bicicleta Usada A todos los dolores de cabeza Que te puede dar Pero también Todas las satisfacciones Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo Videos de este estilo Nos vemos en el cerro ¡Gracias!